¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Ay, ay, perdón. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa aquí, pues? No, este, nada, nada de malo, mi amor. Mira, sí, la verdad es que solo estamos gozando pasando el rato. Eso no tiene nada de malo. ¿Qué está haciendo bailando con mi marido aquí, pues? Ay, niña, pero si no tiene nada de malo, ya le dijo Chalillo. Además, discúlpeme ya, Jaira, pero es ella que a mí no me gustan los pilguajes. ¿Cómo que pilguaje semejante, burro? No, lo que quise decir yo era que hacerle pilcucaje a mi marido no me gusta. O sea, y hacerle un piel. Cuidadito, Chalillo, te tengo en la migra. No va a haber papa. Uy, hijo, como que te salió un poco furiosa esta chichuiza, vos. Ay, cállate, mira, Hortensia. Endemás, estoy hasta aquí. Ya estoy harto de esa vida de estar rejuntado y enganado. Eso ya no me está gustando porque ya no puedo ser libre como antes, animalas. Es que mira, Chalillo, te voy a decir una cosa. Sé que cuando a una la lazan y la zampan al potrero, hijo, hay que estar listo para que se haya que la pastella. Pero a vos como que no te pastella bien, Anacleto, animal. No me están disinuando nada. Hemos hecho las pasas, pero solo por un tiempo. Ya dijimos que no lo vamos a insultar, así que deja de andarme diciendo a la niña nada. Mira, déjeme un favor. Fíjate que Don Chepes llevó unas elitejas porque es ella que se las va a poner a, ¿cómo se llama? A la niña Tulita y en el cuarto en la casa de la San Francisco. Va, que es este cabal para casa de caché de ella, así como tiene láminas y calor de este lado. Y son decorativas. Entonces es ella que le pegan cabal al cuarto, a la casa de la niña Tulita. Entonces es ella que se le olvidó esta. Haceme el viaje vos en tu moto, Tar. Si se la lleva, yo te voy a pagar el viaje. Ay, no te preocupes, acepto cuerpo, man. No, gracias, hijo. Pero es ella que mi tarjeta no pasa en máquinas apagadas. Padrecita, te voy a acordar el interés irradito. Sinvergüenza. Y solo porque es la casa de la niña Tulita y que necesitaba esa lámina y la tenía aquí. Si no hubiera ayudado a Dida, pues la llevo yo misma. Vamos a ir pidiéndole favor a este gentucero como el gen. Uy, Anacleto. Vos sí que estás podrido, hijo. Uf. Mejor decirle a la tencha que te purguen a tu semana, hombre, para que te salga todo lo podrido. ¡Qué asco! Disculpame, hija, pero yo no necesito purga, hombre. Y yo no soy el que llevo, sino que el baño es el que apesta, hombre. Ay, sí, cómo no. El baño es el que apesta. ¿Cómo que no siento la gran ola de tufo que viene con vos? Ajá, ajá, ajá. ¿Y me vas a decir que vos olés a Rosa Rojas? Pues no tanto, hijo. Pero tampoco es pelo ese estufo, cachavos. Acordate que yo como gallina, pescado y verduras. Mmm, hija, vos sos la que te hartas canegüe y erotas pollo. Pero así me hacen caso los machos, papá. Si con este cuero, mirá. Mmm, este estilo. Lista para lo que se ofrezca. Ay, me interesa, hombre. Ay, vean, y es de cortesilla, papá. Bueno, me parece, hombre. Toma, toma. Ay, ya veo que a vos te gustan las cosas siniestras, peani. No, hija, hombre. Si la brocha es para que me ayudes a terminar de pintar el muro de don Charlie, hombre. Mientras yo me dedico, pues, a otros oficios, ¿verdad? Toma. ¡Salud! ¡Siniestro, desgraciado, viejo Choco! ¡Ahí! 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 Mire, qué ricas están estas boquitas usted. Mire, doctor, yo estoy más que encantada con esto rico, pero rico que está hoy. Y ya no tiene más por ahí. Mire, doctorita, realmente no tengo más, pero... Yo los traje de Ichan Miche, una exnovia mía, así que podía conseguirle más. O sea, que tiene cuello usted por allá, pues. Ajá. Mire, bien, me puede encargar otro poquito usted, porque están bien buenos. Sí, 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 yo puedo, créanme que puedo, pero... Y usted, ¿qué se va a dar? ¿Qué dice? ¿Qué me voy a dar? Pues sí, es que, mire, Gloria, hay que hablar claro, pues, o sea, todo en la vida, pues, tiene que llegar como algo a cambio, o sea, no sé, pues, para, para... Hay que hacer un esfuercito para, para lograr obtener algo bueno, pues, ¿me entiendes? Ay, mire, doctor, yo no sé, pero a mí todo lo que es de comer, ¡pum! Se me va para la bosta, oye, como que tuviera imagen la trota. Y no siente usted que esos bocadillos, esos churritos, le están diciendo en la boquita, ¡páguelos! 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 Así, ¿no cree usted que podríamos llegar a un arreglo? Ah, o sea, que los pueden arreglar, ¿no? Sí. Ah, pues, si se los pueden arreglar, vaya que se los arreglen, hijo, porque yo no tengo piso para pagarlos, oye. Buenas, niña Lilian, deme una corita de tortillas, por favor, pero me las apunta, oye. No, hija, usted ya no se le fía porque debe dos meses y no ha pagado. ¡Uuuh! ¡Cacamente qué grosera la mujer, que no sabe que el crédito aumenta la capacidad adquisitiva del cliente! ¡Va a perder prestigio por acaparadora! ¿Qué? Buenas, niña Lilian, ¿me puede vender los dólares de chicharrón, por favor? Hola, chepe, mira, ¿y qué vas a hacer yuca con chicharrón ahora? No, hombre, nada, lo que pasa es que hoy tengo un Michupi Chawel en la pieza, hombre, voy a invitar a todos mis amigos y les voy a dar boquita de chicharrón. Chepe, mira, hijo, házeme un paro, papá, préstame una corita, vos es que dejé la cartera en la casa, fíjate, yo no quiero rezar porque está muy lejos, vos. Mmm, no, hijita, lo siento, pero traigo justamente para el chicharrón, hijita. ¡Uuuh, qué pinche, qué cabazón, francamente, se ha perdido la unión que había aquí en el mesón. Cuando yo vine, mira, todo mundo me prestaba y me daba lo que yo necesitaba. Puede ser que estás bien enjaranada, hija, y con cien demandas en la fiscalía, nardita. ¿Buenas? ¡Buenas! ¡Oh, hola, ya, Jaira, qué tal, cómo has estado, hombre, día de no verte, hombre, bueno, que aunque ayer te vi en el centro comprando un hilo dental, hembra, jajaja. ¡Ay, tuviste actividad noche, cochina! No sea para nada, nardita, un hilo dental de ese que se ocupe en la boca, no es bayúnca, ¿y para qué va a querer un hilo dental esta vieja si ni dientes tiene? Miren lo que me compré. ¡Qué bonito este anillo, bicha, mira, de cristales de siliconia, bien que te estimaron con unos tus diez dólares. No, doscientos me costó en una joyería. ¡El cien que tenés visto, hembra! Pues sí, de lo que he hablado cuando estaba joven. ¡Qué bárbara! Tuviste tu clientela, jucha. Mira, ¿ya quisiera acumular eso yo? Sí, nardita. Lástima que vos solo acumulás piojos y deudas, sí. ¡Ani! Mi amorcito lindo, haceme un favor, papi. Ay, sí, mi amor santo, ¿qué querés, hombre? Háceme el favor, anda a la farmacia y cómprame dos de estas, ¿cómo se llama?, de las promociones de Giaquejón. Compras uno y te dan el otro gratis, que fíjate que las quiero mandar a mi mamá, ya con usted, porque yo últimamente ha estado, mira, recogiendo leña y se ha sentido bien de caída. No quiero que se me vaya a pelar vos. No, hombre, si tu mamá ya está muerta, lo que pasa es que no se ha dado cuenta, hombre. ¿Cómo decías, Nacho? No, 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 hombre, que ya te lo compré, mi vida, mira. Ay, gracias, Anijón, tan amable. Ay, ¿qué tal, compadre? Ay, comadre, ¿cómo les va, mamáita? Ay, por aquí encargándole una vital fuerte en angleto que me voy a comprar, pero ya me lo compró. Mira, Josefina, aprovechando que estás aquí, acordate que el viernes es el santo de Júber y que vos sos la, ¿cómo se llama? La, 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 la... La madrina. La madrina de él, entonces, por favor, necesito que me acompañes para llevarlo al culto, hija. Ay, mira, fíjate que bien me parece, está bueno que me hayas recordado. Aparte de eso, fíjate que voy a aprovechar de que va a estar el cura allí para poder, pues, confesarme, mira. Ja, 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 hija. Entonces vas a tener que pasar metida ahí días y días y días completos. Pues fíjate que no, animal. Para que vos lo sepas, mira, el señor cura hasta con la boca allí, mira, abierta se queda, mira, de los pocos pecadillos que yo tengo, pues, casi nada. Josefina, pocos, pero que pesan bastante, hija, porque vos, de las que cuando estás con el cura decís, pésame, señor, pésame, señor, y en la noche estás con don Chorifán allí, cuánto me pesa este señor. Ja, 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 se me jante envidiosa, eso es lo que sopa, animal. Mala, lo que pasa es que, ¿verdad?, como vos no sos asediada como yo, ¿verdad?, como lamentablemente a estas alturas de tu vida tu marido ya no te hacen ni siquiera nada. Mmm, discúlpame, pero yo a la tencha le doy servicio dos veces a daño. Mira, Macleto, mejor cerrá la jeta y no caigas en vergüenza, animal. Vale, respire. Sáquelo. O se ve para arriba. Mire, chalillo, definitivamente usted tiene que cuidarse mucho. Que no me mire esos exámenes, lo que me están diciendo. Usted tiene mucha grasa. En cualquier momento le puede dar un ataque al corazón. Ah, yo sé, doctor, pero mire, la verdad es que yo no puedo andar haciendo ninguna clase de dieta. Porque mire, las comidas que me hace la Yajaira Son ricas Y yo no le puedo decir no Bueno, entonces dígale que no le cocine cosas Y que se las haga con poca grasa Como por ejemplo, fíjese Pollo fresco Verduras Pescado No sé, cosas que no sean grasosas Ay, no No, 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 doctor Definitivamente a mí ese tipo de comidas No me gusta Prefiero mejor lo rico Lo frito, lo grasoso Lo aceitoso Bueno, yo se lo digo por su bien Si usted se muere, es culpa suya Doctor, ¿qué tal está mi torito aquí? Mal Porque solo está comiendo cosas grasosas Cosas que le están perjudicando el corazón que tiene ¿Y qué le puedo dar? Bueno, cosas zancochadas Frutas Que no sea grasoso Zancochado, verduras, carne Algo que no lleve grasa Ah, no, doctor Eso sí que no se va a poder Carne Nosotros no podemos comer Porque mire, mire Mire la yajaira Mire Solo un diente tiene No puede masticar carne Se atorzó Ni se atora Sería bueno que le hiciéramos una suprótesis No le gustaría ¿Y se podrá, doctor? Claro Yo puedo hacer maravillas con usted Pero déjeme analizar Permítame, póngase aquí bien Para poderle ver Quiero ver Habrá Un hipopótamo Así cabal Como que está bebiendo agua Mire, quiero ver Aquí no hay dientes Nada que sé Esto es una piedra ¿O qué? Uy, espérame Qué terrible Un diente nada más Veamos Considerándola Ah, pues, qué sé Yo, pero Considerando ya Espérame Viendo los dientes Terribles De abajo Haciendo un análisis Creo que le cobraría Unos 50 Qué barato, doctor Ay, mire Siendo así, doctor De baratísimo Ay, entonces, mire Hágamele unos dientes preciosos Igual a los de la Shakira Ah, pero no la chucha de la casa Shakira la artista Oye Bueno Ay, mire Mira, mi amor Vámonos Pero, pero Tégame una foto Para comparar Ah, yo se la traigo Bueno, mira, mi amor Vámonos Porque ya tengo hambre Ay, sí Vámonos, mi amor Vámonos Momento, animala Tengo hambre de comida No de pellejo Vámonos Juan Herges Necesito que se contacte Con nuestro amigo de la Bermeja Necesito dos calaveras Dos calaveras Especiales Que tengan los dientes intactos Ay, le pago bien Usted no se preocupe No se lo quiero en el que tanto Est Barcelona Siempre No tome Tengén No, no. Es que no también Siempre Yaaly Necesito No, no Si, hombre No, no Si, hombre ¡Ay, qué bonita! ¿Se van a ir a alguna discoteca, vos? No, nada. Lo que pasa es que ya que estamos ensayando para ver si los aceptan como pareja de último momento en el concurso de Bailando por un Sueño. ¡Ay, no, Tencha! ¡Qué falta de respeto, hija! ¿Cómo vas a creer? Si mirá, allí va gente que puede saber bailar. O sea, que aparte de saber bailar bien, es talentosa de la apariencia, hija. ¿Cómo vas a creer que los van a agarrar a ustedes dos? Pues para que lo sepan, Narda, yo soy un experto bailarín de tango, vals, cumbia, salsa, merengue y quebradita. ¡Ay! ¡Ay, de lo último sí puedo dar fe yo! Bueno, ¿qué estás insinuando, semejante vaca rumiante? ¿Y has tenido algo que ver con mi marido? ¡Ay, no te preocupes, Tencha, y déjala, hombre! Son fantasías que estas sucias tienen con el garañón del mesón, hombre. ¡Ah, con don Aristides! ¡Chistosita! Bueno, bueno, miren, yo vengo porque la Yajaira tuvo un accidente. ¿Y qué le pasó? ¡Ay, no me digas, se le cayeron los dos últimos dientes que tiene la vieja! ¡Ay, no me digas, se le fue para el excusado el anillo que compró en la joyería que le costó 200 dólares! ¿Qué? ¿En el excusado dio Yajaira el mesón? Sí, ahí se le fue, y ¿sabes qué? Está dando 200 dólares para que le rescate el surzo dicho anillo. ¡¿200 cosas?! ¡100! ¡Ay, no, hijita! Y yo que soy experta, Kuzuka, para encontrar cosas perdidas, anaceto, andatriz, malambre, y me seguís que vamos inmediatamente a la casa del brillante. ¡Aquí está el alambre, hombre! ¡Ay, también gané, gané, gané! ¡Ay, ya te he ganado otra vez, mamayita! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, mamá? ¡Suelte las papas! ¡Ay, no, no, Fefina, pero es que vos haces trampa! ¡Pues sí, como ves que yo no me puedo agachar mucho, ¿verdad? ¡Ay! ¡Y entonces, te aprovechas de mí, vos! ¿Y quién te manda, mamayita, a hacer la viva estampa de la gloria de Madagascar? ¡Pero qué ofensiva la mujer! ¡Ay, pues sí! ¡Niña Gloria, niña José, auxilio, auxilio, hombre! ¿Qué es lo que te pasa, Chepe, hombre? Que a la niña Yajaira se le fue el anillo adentro del excusado de hoy, o niña Josefina, hombre. ¡Ay, y cómo no se le va a ir si a esa vieja se le cae todo por puros pedazos, niña, no pareces vos, niña, pues! ¡Ay, niña Josefina, no sea bayunco, me refiero al anillo de brillante que ella cumplió en el centro, hombre. Ahí se le fue dentro del baño. Pero solo es nada, dice que va a dar 100 dólares a la persona a quien se lo recupere, niña Josefina. ¡Ay, no! Adentro decís que se le fue. ¡Ay, no! ¡Pero qué asco! ¿Y quién lo va a querer sacar? ¡Ay, no, niña Josefina, pero 100 dólares son 100 dólares, mire! Yo sí, mamá, yo por ciento, o sea, sería capaz de comerme hasta... ¡Ay, hasta el excusado ese de cemento! Mira, mamadita, permítime, permítime dejar de estar metiendo el pico aquí, porque ese es un trabajo para mí, es un trabajo que yo tengo que resolver, mamita. ¿Y cómo vas a creer que vas a ir vos sin decirte esa paja allí en el excusado y te quedas trabada, mamadita, como que sos ese winipú en el tarro de miel, hombre? ¿Y no lo dejas pasar, mire, mire, mire? ¡No, mire, chépe, cómo vas a ser bien existente! ¡Qué impuencia, entusas! ¡No! Esto, esto está terrible, está difícil. ¡Ay, no, mire, doctor, por el amor de Dios, haga algo, hombre, mire, aunque sea ella llame a los babosos esos que limpian las josas sépticas. Y aseguro que ellos lo van allá. ¡Jamás! ¡Me cobrarían una fortuna! ¡Vaya, vaya! Con permiso, aquí llegó la kuzuka. Salido, anda preparando el pisto porque ese anillo va a ser encontrado por mí. No, perdóname, hijita, pero yo lo voy a encontrar. Solo espero que limpiez un poco y yo lo voy a buscar porque acordate que yo anduve allí de guía con bellos en las alcantarillas. Pues yo sé de esas vainas. Con razón se te siente siempre yo andufo. Permiso, 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 señores. Aquí llegó la encargada de la empresa especializada en el peritaje para poder encontrar los anillos perdidos. Si es que, con permiso, por favor. Todo lo siento, hija, pero aquí no pasas. Porque sé ya que vos sos una ratera, Josefina. La que va primero a bajar en ese foso voy a ser yo. Sí, yo voy de última, oyen, porque hoy necesito que me vacíen un poco el foso. Ah, sí, es cierto, mira. Necesitas que te vacíen un poquito y atraves de gran tambo de gasta. Bueno, basta ya, señores. Aquí no se puede estar jugando ni estar jugando de hacer buruca. Que no ven que el anillo está como a unos cinco centímetros de hondo. Y si estamos aquí en este relajo y haciendo buruca, lo van a asumir más. Ay, pues entonces que lo siento porque yo voy primero. Ay, pues, pero mire, yo me voy a meter aquí. Son cientos, papá, cientos, papá. Son cientos, la ventana, la ventana, son cientos, papá. No creo que lo mejor, así lo mejor, es que nos vayamos. Ay, dejemos a estas viejas que hagan lo que quieran, vamos, vamos por aquí. Tienes razón, doctor, después no se va a aguantar la dentina, vámonos. Toma la cleta, apúrense, que esto va a estar serio. Ay, pues, que asco, ¿y qué es ese tufo? ¿Y qué esperabas, animalas, si la última que entró fue la yajaida? Ay, no, esto es insoportable. Esto no se aguanta, déjenme salir. Ay, me vale el anillo, abran la puerta. ¿Y cómo crees que abra, animalas, si se atoró? No, aflojen, aflojen. ¿Y cómo me voy a aflojar si esta cerda de la gloria aquí está metida y parece un... ¡Ey, metí la pata en algo aguado! ¡Sebejón, pedruta, quítate, son mis malgacitas! ¡Ay, qué rápido! ¡Mira, mi gente que... ¡Ay, no! ¡Este la pata en algo aguado! ¡Ay, de la pata en algo aguado! ¡Sebejón, pedruta, quítate! ¡Ay, de la pata en los espontos! ¡Ay, de la pata en el de la pata! ¡Este elimiento de la pata en el de la pata! ¡De la pata! ¡Ay, no! ¡Dale, mi gente que... ¡Ay, de la pata en la pata! ¡ patreon! ¡Dale, mi gente que... Yo creo que lo mejor... ...es que no vayamos porque esto se va a poner heavy. Sí, 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 tiene doctor, doctor, después no se va a aguantarle de ti. Tiene paja. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Tengo odio! Dice la roca. ¡Qué terrible! No se, no ha cortado en ahí. Mejor que no haya hartado. ¡Fuera, fuera, fuera!